Página 91, sí, teníamos que hacer un trabajito de texto, si mal no me equivoco, me confirman por favor, saque su libro de... Sí. Página 91. Ya lo tenemos hecho. Profe, solo nos dijo la 6, la 7 y la 8. Sí, correcto, correcto, así es nada más. ¿Página 91? Página 91. Muy bien, póngase, por favor, póngase guapo y guapa, póngase súper atento. Betisita, ya nos puedes ayudar con la grabación, gracias. Muy bien. Profe. A ver, dígame. ¿Me puedes hacer de otro dispositivo? Claro. Ya. Muy bien. En la página, en la página 91, nos referían preguntas acerca de la lectura de las 30 hectáreas que se quemaron. Agustín. Agustín. Piedra, ¿cómo se llamaba o cómo se llama a la persona que incendia un bosque a propósito? ¿Cómo se llamaba? Pirómano. Pirómano. Eso, pirómano. La próxima que pregunte es solo al niño o niña que yo le pregunte. Quiero ver si recuerda o estuvo atento. Tenía pirónima que se pronunciaba. Eso, no importa, Agustín. Lo importante es que, si no recuerda, aquí le hacemos recordar, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver cómo les quedaron las respuestas. A ver, Melanie. En la pregunta 6 me dice, escoge la mejor respuesta a las preguntas a partir de la información de la lectura. La primera, ¿cómo se pudo haber evitado el incendio? ¿Cuál encerró usted? Si los muchachos no hubieran encendido el fuego. Correcto. Muy bien. Esa era la respuesta correcta, ¿no? Era literal. Sí. Sí. Muy bien. Usted misma, Melanie. La dos. ¿Qué consecuencias hay cuando se produce un incendio forestal? Se queman los árboles y las plantas. Mueren los animales que habitan la zona. Se dañan el suelo y el humo produce enfermedades. Correcto. En esta pregunta, por favor, coja su resaltador y resálteme esta palabra. ¿Qué consecuencias? Estas dos palabras. ¿Sí? Ya, profe. Ya. ¿Por qué le hago este énfasis? Quiero que me atiendan todos. Porque en las preguntas, cuando usted, cuando yo le pongo en la lección, ¿sí? Cuando yo le pongo en la lección, usted tiene que percatarse si le estoy hablando de una sola respuesta o le estoy hablando de varias respuestas. En este caso, Melanie se percató que la pregunta, al momento que dice qué consecuencias, me está mencionando que las de las tres opciones son algunas las que yo debo encerrar. Porque si la pregunta me hubiera dicho qué consecuencia, consecuencia está en singular, Melanie solo tenía que haber encerrado una respuesta. En este caso, como está en plural, todas, tanto el literal A, B y C, eran las respuestas correctas. Las tres eran las respuestas correctas. ¿Por qué le hago este énfasis, niños y niñas? Porque en el Educai, cuando yo formulo las preguntas de su lección o su evaluación, si usted no encierra lo que yo le solicito, el sistema automáticamente le calcula lo que usted le atinó. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hubiera puesto esta pregunta y la mayoría de niños me hubiera encerrado dos, el sistema puede ser que le haga valer por décimas o simplemente el sistema dice, como no están encerradas las tres respuestas, esta pregunta no tiene validez. Por eso es muy importante que usted lea primeramente la pregunta, identifique si la pregunta está en singular o en plural. Al momento que está en singular, sabe que una respuesta tiene que encerrar, pero si está en plural, usted tiene que encerrar varias respuestas. Atentos con esta pequeña observación, que es muy importante en las evaluaciones que yo formulo y en las lecciones. ¿Ya? Continuamos. Sofía. A ver, Sofía, nos vas a ayudar con la pregunta 7. Nos dice, utiliza las preguntas básicas para revisar el contenido de la noticia. Formula las preguntas y respuestas. Recordará que aquí le mencioné que usted me va a escribir la pregunta y también me va a escribir la respuesta. Ayúdeme con las dos primeras, Sofía. Ya, profe. ¿Qué pasó el martes? Se incendió tres hectáreas. Hectáreas. La segunda. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién incendió las 30 hectáreas? Unos muchachos. Muy bien, correcto. Eso es todo. Excelente, Sofía. En las preguntas solo tocaba añadir algo adicional que se encuentra en la lectura y la respuesta también se encontraba ahí. Sebastián y la Kiche, ayúdeme con las dos siguientes preguntas. ¿Cómo le quedó? ¿Cuándo sucedió el incendio? Repítanos, por favor. ¿Cuándo sucedió el incendio? ¿Cuándo sucedió el incendio? ¿Ya la respuesta? El martes. ¿El martes, seguro? Sí. ¿Cuándo dice que ocurrió el incendio? El domingo. Eso, el domingo. Veintitrés de octubre. Veintiuno. El dos mil dieciocho. Ya. Continúa la siguiente, Sebastián. ¿Dónde sucedió el incendio? Ya. ¿Respuesta? En los parros del baño. En baños, correcto. En el zoológico. Muy bien. Y por último, ayúdenos, Egma Morales. ¿Cómo le quedó la última pregunta? ¿Ya, profe? ¿Me escucha? Sí. Ya. A ver. ¿Por qué los jóvenes no apagaron el incendio? Porque el viento avivó las llamas. Correcto. Muy bien. Vamos a la pregunta ocho, Randy. Nos dice, la ocho, nos dice, ¿en qué tipo de soporte encontramos un texto como el del ejemplo? ¿De cuál ejemplo, profe? Estamos en la ocho. Ya. Le está diciendo que en qué soporte, en qué lugar encontramos un texto parecido a lo que se resolvió en la pregunta seis y siete. Para que me entienda, Randy. Las noticias, ¿dónde yo encuentro? ¿En el periódico o en el sitio? Eso. Correcto. Cuando a usted le digan, ¿en qué tipo de soporte está diciendo en dónde podemos encontrar noticias? O, la palabra soporte también quiere decir en qué otro lugar. ¿Sí? ¿Ya? Yo puedo. Muy bien. Vamos a la siguiente. ¿Por qué crees que el texto emplea distintos tamaños de letra y gráficos? No sé, yo puedo responder la otra. Sí, Randy. Randy, ¿por qué cree que el periódico emplea diferentes tipos de letra y gráficos? Para las diferentes noticias que hay. ¿Ya? O también para dar un realce, ¿sí? Al título, ¿no es cierto? Ya. Vamos a pasar a la siguiente página. Nos vamos a la página 92. Ténganme listo su regla, su esferográfico de color azul. No, profe, pero falta la pregunta 8. Ya acabamos de resolver, Agustín. Ay, perdón. La respuesta era el periódico y la otra era para resaltar o realcer las noticias. ¿Ya? Vamos, en la página 92. Si bien es cierto, el periódico tiene noticias, pero para formular una noticia, estas llevan partes, ¿sí? Ojo, lo que vamos a hacer el día de hoy, esto usted tiene que aprenderse porque va a ser parte de una leccioncita que le voy a tomar, ¿ya? Muy bien, las partes de la noticia, yo le aviso, las partes de la noticia lleva la primera que tenemos el epígrafe o antetítulo, tenemos la segunda el título, la tercera el epígrafe o antetítulo nuevamente, el autor, el pie de la foto, la estradilla, el desarrollo de la noticia, ¿ya? Entonces, vamos nosotros, vamos nosotros, con el esfero de color azul, vamos a crear unas flechas y vamos a colocar donde pertenece cada parte. La estradilla o antetítulo, ¿sí? Nina Flores, la palabra antetítulo, ¿qué entiende usted? Antes de un título. Muy bien, gracias, ¿ya? Vamos a colocar así mismo con flechitas, vamos colocando las partes, vamos señalándoles con líneas para que usted tenga claro dónde va cada parte, ¿no? Vaya colocándole con flechitas en cada parte. Muy bien, ahí tienen su pantalla, cada flechita con el color que corresponde, ¿no? Ya. Ya, muy bien. Va a leer usted en silencio en este momento, va a leer esta noticia despacio y va a contestar la pregunta número 3, ¿sí? Lea despacio entre usted en silencio, lee esta noticia y encuentre la respuesta de la pregunta 3, que nos dice, escribe el nombre de los ganadores de los Juegos Olímpicos de la Juventud realizados en Buenos Aires y el país al que pertenece, ¿ya? Lea despacio, coja su resaltador, resalte las respuestas que necesita. Profe, o sea que en ese cuadro que dice del 1, tenemos que poner el nombre, los nombres de los ganadores, por ejemplo, del primer lugar, segundo lugar y del tercero. Correcto. ¿Y en dónde ponemos el nombre del país? A ver. Usted tiene aquí en la parte superior el nombre, en la parte inferior el país. Arriba el nombre, debajo el país. Arriba el nombre, debajo el país. ¿Con nombre y apellido, profe? Puede, si le alcanza el apellido, le encuentre el apellido, muy bien, y si no, simplemente el nombre, ¿no? Ya, lea, utilice su resaltador, resalte las respuestas que necesita. Profe, ¿de qué país es el que ganó o de qué país? Solo de qué país es el que ganó, claro. O el del que está jugando. ¿De qué país es la persona que ganó? ¿Qué país es el que ganó? Gracias. Profesor, ¿y hacemos con lápiz la tercera pregunta para que después estén? Claro, correcto. Así es, lo va a hacer con lápiz y vamos ya a encontrar cuál ha sido las respuestas, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Muy bien, vamos a ver, vamos a ver si encontramos. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos desde el primer lugar. ¿Quién quedó en primer lugar? Oscar Patín. Oscar Patín. Eso ya, correcto. ¿De dónde dice que es Oscar Patín? De Bolivia. Bolivia. De Bolivia, ¿seguro? Argentina. No, de Ecuador. Es de Ecuador. Si al inicio lea usted en el epígrafe de color verde, ¿qué le dice? El marchista ecuatoriano. ¿Y de qué lugar? ¿Nos menciona de qué lugar? ¿De qué lugar del Ecuador es? De Bolivia. Argentina. No, 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 a ver, a ver. A ver, le estoy preguntando en la noticia, me menciona de qué lugar, de qué lugar pertenece Oscar Patín, en qué provincia o lugar nació del Ecuador Oscar Patín. Guaranda. Ya. Entonces, los vamos a poner debajo. Como nos menciona el país, entonces, ¿dónde ha sido Oscar Patín? ¿De qué país es? De Guaranda. No, pues por favor, ¿de qué país es, niño? Ecuador. No se confunda. Ecuador. Ecuador, la pregunta nos pide de qué país es, el nombre y el país. Segundo lugar. Patín Andarín. Patín Andarín. 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 A ver, David Flores, dígame el nombre y apellido del segundo lugar. Patín Andarín. No, solo es Andarín, amigo, porque aquí dice Patín y existe una coma y solamente nos da el apellido de este participante, de este deportista. No, no nos da el nombre. Yo soy Yogo Sin Piedra, yo no me sé el nombre. Andarín. A ver, ¿encontró el nombre? Sí. ¿Cómo se llama? El que quedó un segundo. Van Guad. No, ese es otro, ese quedó tercero. Entonces, Andarín. No, el que quedó un tercero fue Mix One. Ah, ya, perfecto, gracias por corregirme. Ya, ¿de dónde es este deportista? Andarín, ¿de dónde es este deportista? De Bolivia, de Bolivia. ¿Cómo va a ser de Bolivia, guaguas? A ver, leamos bien, lea bien. Bolívar. ¿De qué país es? Recuerde que la pregunta nos dice que inscribamos el país. Bolívar. Y Bolívar, ¿a qué país pertenece? Anguas. Ecuador. Ecuador, así es, los dos, tanto Andarín y Patín pertenecen, en este caso, viven en el Ecuador. A ver, déjeme leer. Aquí me dice, Patín, coma, Andarín indígena de Bolívar, llegó segundo en la segunda etapa de la prueba, los 5,000 metros de marcha, tras ser superado por Panward, tras superar a Panward. Sin embargo, el pasado 11 de octubre, terminó primero, en la primera etapa, con tiempo de 20 minutos y 13 segundos y 69 céntimas. Este lunes, 15 de octubre, Panward, terminó segundo, con un tiempo de 20 con 23 y 30 segundos, en la clasificación general de los 500 metros. Patín se hace acreedor a la medalla de oro por su tiempo de 20 minutos y 69 segundos. El chino terminó tercero, sí, Andarín está segundo. ¿Cuál terminó tercero? El chino. Eso. Chinguán. Vamos a colocarle tercero. Chinguán. Chinguán. ¿Y el de qué país es? De China. China. Correcto. China. Ya, póngale usted China. ¿Ya? Correcto. Muy bien. Como usted observa en la pregunta 4, nos da una pirámide al revés. Y aquí nos dice, cójame el resaltador, enciérreme esta pirámide. Y aquí le indica cada parte de la noticia, qué significa. Por ejemplo, el encabezado, epígrafe o antetítulo. ¿Qué significa que nos dice al lado? Señala el tema de la noticia. Título. ¿Qué nos refleja? ¿Qué significa este título? El título refleja lo esencial del contenido. Bajada o subtítulo. Resumen de lo más importante. La estradilla. ¿Qué significa? Introducción. Responde a las preguntas básicas. Jonathan Condoy. ¿Cuáles son las preguntas básicas? Entradilla. Entradilla. No, no. ¿Cuáles son las preguntas básicas, Jonathan? A ver, Egma. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Correcto. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que en la estradilla aquí que se encuentra, usted tiene de color morado, aquí en la estradilla aquí se encuentra la respuesta de las cinco preguntas. Si usted se hace la pregunta, ¿sí? ¿Qué pasó en las Olimpiadas? Que ganó el marchista. Si usted se pregunta, ¿quién ganó en las Olimpiadas? Oscar Patín. Si aquí se pregunta, ¿cuándo ganó? Aquí se encuentra la fecha. Si se pregunta, ¿dónde ganó? Aquí se encuentra la respuesta. Y por qué ganó, también se encuentra la respuesta en la estradilla. Entonces, en la estradilla se encuentra la respuesta de las cinco preguntas básicas, ¿sí? Y por último, tenemos el desarrollo de la noticia, que son detalles adicionales que no conocemos. ¿Qué me va a trabajar usted en texto? Atentos. Página 94. Página 94. Nos ubicamos en la página 94. Enciérreme la pregunta 5, la pregunta 6 y la pregunta 7. Me va a trabajar en la hora de texto solamente la página 94, ¿sí? Póngale aquí en la página 94, entonces, póngale texto, ¿sí? Póngale texto, ¿ya? Y, profe, la pregunta 6 hacemos con preguntas de los deportes. A ver, a ver, vamos a ver. Dice, preguntas que podría contestar a partir del contenido de la noticia. Ya. ¿Qué va a hacer en la pregunta 6? Lo mismo que usted me hizo en la clase anterior. ¿Qué va a hacer? Va a coger la noticia que se encuentra, ahí está su noticia con las partes señaladas. Va a leer la noticia y ¿qué va a ocupar? Las 5 preguntas. Pero la persona que me puso atención o el niño que me puso atención va a saber en dónde se encuentra la respuesta de las 5 preguntas. ¿En dónde le mencioné que se encontraba la respuesta de las 5 preguntas? En la estradilla. Eso, correcto. Ahí está ya resuelto la pregunta 6. Porque me dice que en la estradilla se va a encontrar las preguntas y respuestas de las 5 preguntas básicas. ¿Ya? Atentos con eso. Muy bien. Levánteme el dedito a pulgar los niños que entendieron el trabajo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver también con la respuesta como pusimos. Claro, así es, pregunta y respuesta. Siempre usted nunca debe decir qué, ni cómo, ni dónde, sino siempre ampliando la pregunta, igualito. Sí, ya, muy bien. Háganos un recordatorio, Melanie, que va a trabajar en la hora de texto. La página 94. La página 94, las 5, las 6 y las 7, y con la ayuda de la lectura sobre los deportes que está en la entradilla. Allá. Muy bien, gracias, Melanie. ¿Listo, guaguas? Nos estamos viendo. Gracias, Betisita. Dígame. No sé. No sé. Dígame. Profesor, ¿dónde tenemos que subir?